¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Suica Game. Suica Game, gente, es un juego que se ha hecho muy popular primero en la comunidad asiática y ha pasado ahora hace poco a la comunidad europea y está todo el mundo en stream jugando y viciando para ver quién consigue la mejor puntuación. Así que obviamente, ¿dónde creéis que iba a estar yo? Pues obviamente intentando hacer la mejor puntuación y yendo a por el récord mundial. Ayer estuve en directo 8 horas probándolo, os voy a dejar por aquí mi mejor partida. La verdad es que es una puntuación bastante baja comparada con los demás. Los demás llevan jugando bastantes días más, así que seguramente vaya subiendo cada día mi progresión, mi mejor puntuación, pues, que vaya consiguiendo estos días. Así que nada, gente, si os gusta este contenido de este juego, dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A la que pone Next, la siguiente. Yo he querido poner esa, tío, y era otra. Me voy a trollear, tío. Me voy a trollear. Me voy a trollear, tío. Me voy a trollear. No me jodas. No te metas por ahí. Eh... Necesito... 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 Convertir a este en gato rosa. Si lo hago, gilis. Esto así. Esto así. Y esto... Así. Perfecto, ya está. Listo. Eso de ahí de la derecha se me ha jodido un poco. Bueno, no pasa nada. Esto baja. No pasa nada. Tampoco. Ahí solo puedo meter cerezas ahí a la derecha. Tenemos que intentar... Sí, ya, ya se las te dejé. Ya las he hecho. Hay que intentar quitar eso de la derecha y así nos vaciamos toda la parte de la derecha. Entera. Ahora lo veréis. Eh... Con esto no puedo hacerlo. Claro, pero ¿qué hago con estas dos? Es que no me sabe reventar la roja de la derecha. Porque la roja de la derecha se va a reventar con todo lo de la derecha, ¿sabes? Como me vaya para la cama y no pueda dormir por culpa de esta música creada por el mismo Satanás. ¿Qué tal, Melandrio? ¿Cómo estás? Vale. En principio, si hago esto, debería limpiar toda la parte de la derecha. Efectivamente. Vale, todo limpio. Y ahora lo que podemos hacer es... Si me sale bien la jugada, podemos hacer un melón ya, eh. A ver. ¿Qué cojones? No le he dado. ¡Sí, he tocado! ¡Qué falso! Si lo he mirado en el directo repetido. He tocado la... ¿He tocado la fruta esta de aquí abajo? Que me voy a trolear, me acaban de pegar. Eh... Con esto hacemos melón, creo. ¿Puede ser? Sí. Y tenemos que intentar que no se meta la manzana hacia aquí. Está muy metida. Este tan metida no me gusta. Para quitarla realmente tenemos que hacer... No tenemos que presionar muy fuerte. Pero... Si juntamos esto, debería salir hacia afuera. Efectivamente, ha salido un poco. Vale. Vamos a intentar... Mira, mira, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo. Ya sale, ya sale. Y eso de allá abajo va a caer por ahí, eh. Perfecto. Perfecto. De loco. Y ahora podemos continuar por aquí. Esto así. Esto así. Esto así. Esto por arriba. Ahora esto así. Perfecto. Esto por aquí. Vale, no ha pasado nada. Estamos bien. Esto así. Metemos la cereza aquí arriba. Vale. De locos. De locos, de locos. Sale, baja eso por ahí. Perfecto. Mmm... Vamos a meter esto aquí. Vamos a... ¡No, no! ¿Qué hace? ¿Dónde va? Bueno, no pasa nada. Está bien. Así tapamos huecos. Está bien. Vale. Vale, la fresa esta se va a meter por aquí. Y ahora vamos a seguir por aquí arriba. Esto lo rellenamos un poco. Un poco más. Y esta fresa va a ir por aquí. Ahora esto. Bajamos y hacemos el melón. Y ahora aquí vamos a hacer esto. Perfecto. Hacemos otra cereza. Esto podemos dejarlo por aquí. Y esto... Podemos hacer esto de aquí. Metemos la fresa aquí con esto. Esto lo metemos por aquí. Va a bajar otra vez eso. Me cae un todo. No sé por qué lo hago siempre. Perfecto. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora hacemos aquí esto. Todo esto fuera. Y esto de aquí... Si podemos meter la fresa y quitarla de encima. Uff. 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 Vale. A ver. Calma. Tranquilidad. Vamos. O sea, creo que es la mejor partida del día. Creo. Sin duda. Debería juntarse ya alguna cosa de esa lado. Esto por aquí. Y por... Por aquí. Me rentaría que se pintase de rosa el de la derecha del todo, tío. Voy a dejar esto aquí. A ver si puedo conseguir... Esto así. Esto así. Esto. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo ya, yo creo. Vale, bien. Ahí está. Perfecto. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Ahora. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. No, se me acaba de joder. No, ¿dónde vas? Ya, ya perdió. Este juego es como fallas una vez y ya tomas por culo. Ya te vas. A ver. Quizá. Si hago así. Bueno. Más o menos. A lo mejor lo recuperamos y todo. Espérate. A ver. Qué pena. Si pudiese meter eso por ahí. Qué rabia. A ver. A ver, a ver. Espérate. ¿Y si hago así? ¡Ay, no! No me jodas. No me jodas. ¡Ay, no! Espérate. Si me pide. No me jodas. Espero que salga el mes. Espérate. Donde. Espérate. 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 ¡Gracias! 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 Vale Ya se complicó esto No, se me ha hecho fatal, tío Se me ha hecho fatal, tío Tío, ¿por qué no se hace el melón de abajo? Me quitaría todo el mapa de cosas ¡Qué rabia! También te digo, si hiciese el melón de abajo, perdería Porque me levantaría toda la zona de la izquierda, ¿sabes? Para juntarse O pierdo por arriba o no se juntan O sea, estoy jodido sí o sí, ¿sabes? Una polla se ha juntado con el de arriba, tío ¡Eh! ¡Eh! Pero capaz, pero... Tío 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 Tío